Este segmento de Noticias Telemundo es presentado por Parker en Wendner Abogados, logrando resoluciones exitosas, rápidas e inteligentes. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Lupita Humildad, le traigo las noticias de la noche de hoy para las ciudades gemelas. Se desechó la investigación contra el concejal de St. Paul, Daitao, por supuesta solicitud inapropiada de aportaciones para su campaña. Esta acusación fue realizada por Sarah Clare, quien trabaja como cabildera y que también es esposa del concejal de Minneapolis, Jacob Fry. La investigación aportó que no se le puede acusar al concejal St. Paul de conducta inapropiada toda vez, que no prometió expresamente nada a cambio de las aportaciones que solicitó su jefa de campaña. Sin embargo, quien ha recibido el apoyo de varias figuras públicas al contener por la alcaldía es Malvin Carter. Hoy, la vicegobernadora Tina Smith y el gobernador Dayton se manifestaron a su favor ofreciéndole su respaldo. Y en la ciudad de Minneapolis, Jacob Fry sigue reuniéndose con el electorado y acercándolos a las autoridades. En esta ocasión estuvo presente el jefe de la policía, Madaria Arradondo, quien platicó con vecinos del Distrito 13. En la plática refirió que son más de medio millón de llamadas a 911 las que su corporación recibe al año. Y en información más amable, el comité organizador del Super Bowl informó que entregarán a cada uno de los 10.000 colaboradores que ayudarán de manera altruista a casi un millón de turistas que vendrán al evento, un gorro conmemorativo que les servirá para ser identificados y claro, como recuerdo de este significativo evento. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos mañana. Este segmento de Noticias Telemundo fue presentado por Parker en Wenner Abogados, logrando resoluciones exitosas, rápidas e inteligentes.